El dragón se aproxima con un sutil rumor de alas al viento, fuerte, poderoso, proyectivo, anuncia la llegada de un tiempo nuevo que nos traerá adelantos sorprendentes. La madera es un elemento vivo, mutable y vibra. Comenzará un periodo de conciencia y mucha esperanza. La transformación será por fuera y será por dentro. Y el viejo mundo, como lo conocemos, será historia. Tomaremos palco para asistir al gran espectáculo, que será ver el amanecer de un nuevo porvenir. Con nosotros Ángeles Lazo, psicoastróloga, una gran amiga, querida por muchos. Nacida en Chile, signo de Virgo y año del Tigre, tigresa. Se ha convertido en la astróloga más popular y de mayor venta en Chile y en Uruguay. Gracias a sus libros sobre el horóscopo chino, que viene publicando ya por muchos, muchos años. En estos libros que vamos a presentar hoy, en el año 2024, el año del dragón de madera, hace un extenso análisis a la situación del mundo en general, dando sorprendentes revelaciones de lo que ocurrirá en diversos ámbitos en Chile y en el resto de los países. Bienvenida, querida Angelita Linda. Gracias, Edgardo. Siempre un gusto encontrarnos. Estos encuentros cada año son más sorprendentes de las cosas que tenemos para comentar. Exactamente, cómo está increíble todo lo que está pasando. Si quieres, queridos amigos, partamos como el libro, mira, acá lo tengo, un libro maravilloso, horóscopo chino 2024, año del dragón de madera, Ángeles Lazo, con una foto maravillosa. Es un libro que se lo recomiendo porque está buenísimo. Y vamos a partir por el análisis general y después vamos a ir al detalle de los signos. Tú partes en el libro, muy interesante, donde muestras la evolución que estamos teniendo, entre el año 2020 hasta el año 2032. Cuéntanos un poco. O sea, 31 cierra, claro. Correcto. Tú partes explicando el 2020, el 21, el cambio de paradigma que se inició en esos años controlados por el metal. Si quieres, nos explica qué significa todo este ciclo. Bueno, mira, en la astrología china yo creo que una de las cosas que a mí primero me fascinó fue esto de cómo ellos estudian el tema del tiempo. El tiempo que es algo tan fascinante, tan misterioso y tan implacable. Porque, bueno, ellos llegaron a la conclusión que cada 60 años el tiempo vuelve a pasar por donde mismo, o sea, considerando que el tiempo no es lineal, sino espiral. Por lo tanto, cada vuelta de 60 años pasa por donde mismo, pero en una nueva frecuencia. Siempre en una nueva frecuencia, cada vez, cada 60 años. Y ahí se producen estos cambios de paradigma. Los cambios de paradigma es el cambio de la manera de vivir, de entender la vida. Entonces, ahí consideramos que si vamos desde el 2020, porque siempre comienzan con los ratones, ¿no? Los ratones siempre son los que la llevan, el primero del orden, y el jabalí el que cierra la puerta al final. 12 veces pasando, digamos, cada uno, por 5 veces dentro de los 60 años, cada vez en un elemento. Son 5 los elementos, por lo tanto, 5 ciclos de 12 años conforman los 60 años completos. Si nosotros vamos del 2020 atrás, 60 años, aterrizamos en 1960. En el año 60 se inicia un cambio de paradigma enorme en relación a lo que había sido la gente de la posguerra, ¿no? De los fines de los 40, de los años 50, en que había una manera de vivir, de entender la vida, completamente distinta de lo que sucedió a partir del año 60, en que la mujer, de partida, toma un papel determinante en la sociedad que antes no tenía. Aparece la píldora anticonceptiva, que permite justamente que la mujer controle la natalidad, y además empieza a tomar como un papel dentro de lo que es el liderazgo, ¿no? La política, en fin, es mucho más, cada vez se empareja más. Y luego empiezan todos estos momentos, estos movimientos libertarios, como el hipismo, como los bitnicks, se llega a la luna, la gente ya no querían ir a las guerras, por el estudio de Vietnam, ¿te acuerdas que la gente prefería ir presa que ir a la guerra? Le ponían flores en los caños de las mechalletas a los soldados, ese tipo de cosas. Bueno, y después la liberación sexual, el amor libre, y siempre emparejando los géneros, cada vez más. Bueno, todo eso que fue sucediendo termina el proceso en el 2020. Y en el 2020 entonces nos pegamos otro de estos saltos cuánticos, y esta vez ya no estamos como reacomodando la sociedad, sino que estamos entrando a un mundo virtual. Nos estamos convirtiendo en gente virtual, porque ya la tecnología ha llegado a tal punto, con todo el tema, todo lo que avanzó la tecnología durante estos 60 años, estos cinco ciclos de 12 años, que cada vez fueron transformando más y más y más nuestras vidas. En este 2020, bueno, llega la famosa pandemia, y quedamos todos encerrados, reducidos completamente. Todo lo que es la parte física, totalmente limitada. Y a qué elemento nos vamos, al elemento aire. Porque el metal corresponde al aire. El metal es como si el aire se hiciera físico, ¿no? Se concretara. Siempre son dos años de cada elemento, porque son en las dos polaridades, ¿no? Yin y Yang. Este ratón de metal, entonces, ya no nos lleva a reacomodar la sociedad, sino que nos lleva a reacomodarnos nosotros mismos, a entender que de ahí en adelante estamos convirtiéndonos en gente del futuro, digamos, o sea, estamos entrando en una especie de novela de ciencia ficción, o sea, que Ray Bradbury se nos queda chico, allá como nos metemos en este nuevo mundo, loco, ¿no? En que la educación, la salud, el romance, todo, 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 todo sucede vía internet, vía WhatsApp, vía email, o sea, todo por el elemento aire. Nos trasladamos al elemento aire, que en el primer año es primero chocante, ¿no? Como que, ¡ah! Todo medio contra la pared. Nos cambió la vida. Nos recontra cambió la vida. Y además, por una vez también, una cosa que es clásica de acuario, nos igualó, nos emparejó. ¿Por qué? Porque daba lo mismo si tú eras el más millonario del mundo, si eras lindo, hermoso, precioso, eras horrible, feo, pobre. Porque a todos le iba a dar el COVID por igual. Todos corrían el mismo peligro y todos estábamos igual de encerrados. Por lo tanto, nos igualó. Porque al mismo tiempo, este cambio de paradigma viene paralelo con la entrada decidida ya a la era de acuario. Porque las eras ya no duran 60 años, ya duran 2.200 años. Y esta era de acuario comenzó más o menos con la revolución industrial del siglo XIX, que también emparejó, ¿no? Porque en ese tiempo, un artesano te hacía una obra que se demoraba un año en hacerla y valía mucha plata. Y enseguida teníamos una fábrica donde esa misma obra se hacía en serie. que eran todas iguales y eran baratas. Y eran baratas. O sea, este tema de emparezcar es muy clásico de uraniano, es muy de acuario. Pero en este caso, nos emparejó a nosotros, a los seres humanos. Y emparejó a la sociedad, porque ya daba lo mismo también si estabas en África, en Sudamérica, o en Europa, o en cualquier parte. Bueno, parte entonces este ratón de metal como un shock. Pero el segundo año de metal, en manos del búfalo, ya nos acostumbramos. Ya empezamos a manejarnos bien, ya se convirtió en una cosa normal, ya todo el mundo whatsappeando y mandándose todo tipo de... Empezamos a comprar por internet, empezamos a vivir por internet, pero ya de una manera fluida, porque aprendimos a manejarnos en este nuevo mundo virtual. Y ahí empieza el cambio de paradigma definitivamente. Lo mismo que nos pasó con los celulares, acuérdate tú, por ahí por el año 2000, que unos que otros tenían celular y que lo usábamos para puro hablar, ahora es que el celular, o sea, ya hace de todo y la gente realmente vive como un brazo más, prácticamente el teléfono. Exactamente. Bueno, este mismo proceso, nosotros ahora estamos empezando, pero va a ser todo, ya no va a ser solo el celular, va a ser todo, o sea, imagínate ahora con la inteligencia artificial, uh, ahora viene, pero soplado. Estamos en un mundo absolutamente sorprendente, que no conocemos, estamos metiéndonos en un mundo realmente nuevo. pero aquí hubo un shock, yo diría, tremendo, con los dos años de agua, porque terminamos estos años de metal, ya ok, ya nos acostumbramos, somos seres virtuales, etcétera, y caemos de lleno en el tigre de agua y en la liebre de agua, y el agua es el elemento de la emoción, del sentimiento, entonces, ¿qué pasa? Esta es una sociedad profundamente dañada en el aspecto emocional, o sea, todo lo que es sentimiento, hay mucho más odio que amor, hay mucho más egoísmo que generosidad, o sea, todos los valores están tremendamente dañados, trastocados, heridos, la corrupción, ya nadie se extraña, dice, ah no, sí, en todas partes hay corrupción, entonces, como hay en todas partes, se normaliza, la corrupción no debería normalizarse, nunca, pero se normaliza. Una pregunta, disculpa que te haya, eso fue producto también de que estamos con las emociones muy reprimidas, ¿no?, por el 2020 y 2021. por supuesto, claro, estamos ahí como contraídos en estos dos años, y ahí viene esta soltura, ¡guau!, y bueno, empieza la guerra de Ucrania, enseguida viene la de Israel, o sea, y además hay un montón de otras guerras que tal vez no tienen tanta publicidad, pero que está lleno de pequeñas guerras por el mundo entero, nos estamos en realidad como destrozando entre nosotros, es una cosa bien, bien terrible lo que estamos viviendo como humanidad, es, yo diría, emocionalmente es bastante espantoso, y esto lo experimentamos no solo en nuestra sociedad, lo experimentamos en nuestro planeta, porque nunca hubo más desastres naturales, más inundaciones, más terremotos de estos seres, han sido brutales, han muerto pero millones de personas, se ha caído medio planeta, se ha inundado la otra mitad, y se ha secado el otro poco, entonces, ¿qué pasa? Esto también es producto de lo que hemos hecho anteriormente, de todo el despelote que hemos tenido de depredar el planeta sin darle tiempo a que se recupere, porque antiguamente la gente iba, por ejemplo, a un bosque, cortaba árboles, y quedaba el espacio para los que iban a crecer, ahora no, ahora los cortan todos, y no queda espacio para que crezca más nada, entonces, todo ya se volvió extremo, y estos dos años, por lo tanto, han sido muy extremos, y dolorosos, diría yo. Bueno, entonces, cuando entramos a estos siguientes años, que son regidos por la madera, yo te diría que es un respiro, o sea, de hecho, si lo ponemos los doce años como de una manera así como piramidal, tendríamos que fuimos ascendiendo, y esto es como la parte top, porque después vamos a ir al fuego y a la tierra. La madera, la madera es el quinto elemento, es totalmente, es un elemento que va a lo occidental, él nunca fue elemento, o sea, no sabíamos que era un elemento, porque es un elemento vivo, esto está constantemente mostrándonos lo que es la vida y la muerte, cómo se generan y cómo se inmortalizan, porque el árbol en invierno está desnudo, en primavera se viste entero de hojas, luego le vienen las flores, los frutos, para luego nuevamente volverse rojas estas hojas, caer y seguir el mismo proceso, vida, muerte, vida, muerte, eternidad, es como, ese es el mensaje de la madera, la madera es además el elemento más creativo de todos, los años de madera es cuando se inventan más cosas y la gente de madera es la más sorprendente porque están siempre mutando, están siempre, son tremendamente creativos y además son personas que mira, pueden empezar sus vidas como albañiles y terminar como presidente de la república o viceversa porque la verdad la mutación de la gente de madera es impresionante y los años de madera por ende lo son también entonces ahora vamos a entrar a como la respiración del yin yang entonces ahora vamos a inspirar en este nuevo esta nueva realidad que diríamos además no es cualquier animal es el dragón y el dragón es el único animal mítico del orden o sea todos los demás animales existen están en todos lados pero dragones no el dragón pertenece al imaginario de la humanidad entonces por eso tiene también relación con la creación con la creatividad además hay un hay un proceso muy loco que está pasando astrológicamente que es este este tránsito de Plutón que viene saliendo de Capricornio que bueno era justamente lo que regía el materialismo el patriarcado la rigidez de una sociedad llena de límites bastante castrante para pasar ahora en enero si no me equivoco ya transita hacia hacia acuario inmediatamente todo es liberación es igualar es por ejemplo toda la diversidad de los géneros completamente asumida socialmente y un montón de nuevas cosas en el arte en la creación en la ciencia en la tecnología para que te digo en la exploración del espacio exterior todo pero azul azul yo te yo pongo por ahí en el libro se va a crear vida o sea en los laboratorios la la ingeniería genética va a poder crear seres vivos seres humanos hechos en fábrica increíble pero es así y no solo eso de hecho la los adelantos en en todo lo que en relación a las enfermedades se va a avanzar un montón es un año sorprendente por eso vamos a estar arriba de las alas del dragón porque mira es sorprendente no termina de impresionarme y por otro lado nada más parecido al ave fénix yo digo hemos tenido que llegar después de estos dos años de agua ya no era agua esta cuestión ya era pantano o sea estamos nadando en el barro hasta el cuello así ya ya chapoteando en el pantano para salir a este a ver qué vamos a hacer ahora en este en este nuevo mundo en que la inteligencia artificial por ejemplo va a pasar a ser algo tan normal como es el celular nos vamos a encontrar con niños de preparación de educación básica que van a estar haciendo las tareas con un con una especie de robot que les habla diciéndoles no esto no es así hazlo así y va a ser no hay una que se llama Alexa por ahí que todos le hablan y esta Alexa les dice lo que tienen que hacer y lo que no y se normaliza también pero ahora se normaliza la tecnología porque es parte de esta esta cosa alucinante que tiene la madera así que este año del dragón es que no terminamos de sorprendernos y además renacemos de nuestras cenizas entonces empieza el primer ya como impulso que de hecho estamos viendo como yo diría los primeros chispazos en esta COP que acaba de no sé si todavía está o acaba de terminar en que se agarraron de las mechas los productores de petróleo por los que quieren sacar los combustibles fósiles de una vez por todas y cambiarlos por la electromovilidad y por todos los combustibles alternativos claro obvio que estos se van a defender como gato de espalda porque porque la plata no porque o sea el poder el dinero no lo vamos a poder hacer en uno ni en dos años es parte del proceso de los doce años pero al final va a ser así y realmente el petróleo el carbón van a quedar para la historia y se van a usar todos los otros combustibles y formas de movilidad yo creo que hasta el vapor capaz que resucite desde la antigüedad porque todo lo que no contamine porque ya el calentamiento global y el cambio climático ya están disparados disparados o sea todos sabemos ¿no? como fue el verano pasado en Europa y como va a ser el verano nuestro ahora acá en el hemisferio sur esperemos nomás y nos vamos a estar cocinando loillito y después congelándose y después secándose y después hundiéndose en el agua o sea ya los extremos ¿qué pasa? o sea ya el planeta ya no puede estar dando más señales de que así no podemos seguir entonces claro que hay una fuerza que está manejando esto avanzando avanzando a llevarnos a otra forma de de movernos de manejarnos incluso ya han descubierto combustibles que podrían usar los aviones que son una de las cosas más contaminantes y que no tendrían que usar lo que usan hoy en día entonces ya démosle unos añitos a esto pero no muchos dos tres cuatro no mucho más porque es que como los años antan de a dos tenemos ahora que es el dragón y la serpiente que son los dos de sangre fría los únicos de sangre fría y sangre fría que te hace pensar cuando dice ah no si este hizo no sé qué cosa oye con una sangre fría como no estamos dejando de lado tanto sentimentalismo y estamos yendo al hueso o sea cortemos esta cuestión porque de otra manera nos vamos a extinguir entonces ya se reacciona y bueno después viene el año de fuego y va a ser interesante aportador yo te iba a decir para que tú sigas en el análisis que en el fondo este año está relacionado con la madera con el dragón es una transformación o sea por un lado tenemos los dos polos tú hablas que es un año esperanzador pero por otro lado está toda esa fuerza que se resiste al cambio y esta sociedad tal como tú lo dices en el libro está agotada pero igual se va a resistir entonces tenemos que ir despertando frente a esas dos situaciones claro estamos totalmente divididos como humanidad y está la gente que está despertando a decir oye bueno hay que buscar algo más cuál es el sentido de la vida porque el sentido de la vida no puede ser solamente ser una máquina productora hasta una cierta edad en que después te conviertes en desecho no tiene ningún sentido eso entonces y hay mucha gente que realmente está despertando está están no quieren no quieren seguir viviendo como robóticamente que quieren quieren descubrir qué tienen por dentro descubrir su vida espiritual qué qué pasa con ellos cuál es el sentido de su vida eso y son muchos 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 la gente además que ya se están cayendo por completo se están derrumbando todo parte del patriarcado también son todas estas religiones tradicionales que también son súper patriarcales qué sé yo todas el islam el judaísmo el catolicismo todas ya no tienen el poder que tenían ahora la gente está buscando cada vez más la meditación el yoga toda la búsqueda por distintos caminos a a evolucionar espiritualmente y eso yo diría que es como buena parte de la humanidad la mitad tal vez claro y la otra mitad pataleando para que esto no cambie entonces nos estamos un poco quebrando como cualquier cosa que se pone caliente y frío tiende a quebrarse entonces claro que son años al mismo tiempo esperanzadores son caóticos pero pero es un caos que nos está llevando a una nueva realidad a un nuevo mundo y es inevitable ya no es que que uno quiera o no quiera es que vamos igual vámonos acá vamos es una ley que para que aparezca algo nuevo tiene que ir desapareciendo lo viejo de hecho tú hablas por ejemplo choques entre los altísimos niveles tecnológicos de un mundo intangible acuariano mental artificial virtual y el retorno a la naturaleza desde comunidades sustentables y autosuficientes y por otro lado también hablas que van a seguir los problemas de clima etcétera entonces ahí hay un cambio muy potente y bueno cada más cada vez hay más personas preocupadas del tema de la naturaleza del medio ambiente más conciencia en ese aspecto mucho más pues hay un tremendo despertar pero es muy loco esto este tirón de un lado y del otro unos como tratando ya no no despierten no quédense ahí no molesten y estos otros rasgando los velos y queriendo saber más entender más yo creo que esta búsqueda del sentido de la vida es una cosa muy impresionante porque hoy en día la gente muy joven las nuevas generaciones ya lo traen como incorporado no no encuentran así como ah no es que tú tienes que ir a la universidad para que tengas un título ganes mucha plata te cases tengas hijito y eso sería como toda la motivación y ojalá llegues a tener un buen puesto en alguna parte pero no hay algo más no hay algo más que le dé un mayor sentido a la vida a mi vida no a lo que yo voy a conformar como como dentro de lo que se espera de mí socialmente bueno y bajo ese mismo paradigma tú planteas los cambios que se están planteando por ejemplo una educación una educación más orientada hacia el humano no 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 a a alumnos que solamente obedezcan una salud que tiene que ver con la salud cuántica también una salud que viene de adentro hacia afuera el tema de la alimentación tema medio ambiente el tema económico el tema material la economía que todo es tanto la gente tanto pregunta esto de la economía la economía está pero viviendo un cambio ese otro salto cuántico te digo porque están cambiando también los poderes todos los que antes fueron así como intocables como el G7 por leto y todo esto agrupaciones y viene y le sale como por debajo esto otro de los BRICS que al final es una mezcla rarísima porque entre que están los chinos ahora están metiendo hasta los argentinos a los de Irán una cosa así que tú dices a ver qué onda esto es como con chayuyo con caviar qué onda todo mezclado pero ese grupo va en alza y los otros van en baja entonces estamos realmente no sé estamos estamos viviendo algo extraordinario extraordinario tú preguntas en el libro preguntas bueno de qué lado estará cada uno de nosotros que en el sentido claro tenemos que profundizar y ver lo que está pasando y nosotros cómo estamos en esa parada claro qué papel tenemos porque dentro de todo yo creo que los más viejos tenemos tenemos que transmitir transmitir lo que nosotros sabemos porque mal que mal no hay mayor experiencia que la de haber vivido harto entonces además nosotros somos habitantes de dos mundos nosotros crecimos en un mundo que no se parece Verónica J al que estamos ahora o sea realmente y yo me acuerdo que uno mi abuela tenía un refrigerador y me lo iba a heredar porque el refrigerador duraba 40 años ahora todas estas máquinas son desechables duran dos años y es una cultura de la basura impresionante que todo lo botamos todo lo ahora recién estamos entendiendo ah no ahora reciclemos por favor ahora reutilicemos pero recién y ahora después va a ser completamente obligatorio después ya no van a existir estos plásticos de un puro uso no van a existir porque van a inventar de alguna manera algo que aspire todas esas esas islas de plástico que andan flotando por el océano porque hay un hay un impulso a sanar el planeta lo hay pero pero bueno pero tiene que ir sucediendo ¿no? y bueno otro tema que tú yo creo que sí enseñar transmitir hablar por ejemplo yo te digo el trabajo que hace gente como tú que están realmente haciendo transmitiendo a través de muchos lo que lo que está pasando de verdad en el mundo del espíritu es un tremendo aporte tremendo tremendo aporte espera que voy a pedir que no martillen ahora por favor que tal disculpen un minutito la angelita va a tener que hay martillando si no es que al frente es que mi hijo trabaja en madera estaba pegando algo no ah perfecto te quería hacer una acotación en la que tú planteas en el libro bueno tú planteas que con la madera todo muta es relativo todo vibra y se puede iniciar un periodo pero tú hablas transitaremos un puente entre dos épocas y hablas del miedo hay que tenemos que asumir eso porque siempre el miedo ha sido una herramienta efectiva de matrix para controlar a las masas y tú dices podremos asumir que ser felices no es una utopía sino un derecho es decir salir ya del miedo y empezar a auto gestionarnos y ver que podemos ser felices claro porque además te limitan absolutamente en pequeños cuadraditos porque si tú tienes una tendencia no sé de cualquier tipo tienes alguna limitación física o psicológica o si perteneces a algún tipo de diversidad te meten en distinto cubículo y como que no puedes salir de ahí o de hecho la gente ya pasando de los me gustaba mucho la Isabela Allende me encantó una entrevista en la que yo concuerdo absolutamente con ella que decía le preguntaban pero cómo puede ser posible vivir ella se separó se divorció inició una nueva relación a los setenta y cinco setenta y seis años dice que cómo es posible ella dice bueno es igualmente posible que era a los cuarenta o a los cincuenta o sea no varía nada lo único nomás es que uno tiene menos tiempo entonces aprende uno a vivir aquí y ahora eso tampoco existía yo no me puedo imaginar a mis abuelitos en esa parada hace no sé sesenta años atrás no me lo puedo imaginar sin embargo hoy en día lo vivimos tenemos a los exalescentes gente de sesenta años que están en pleno auge cuando antes estaba como casi en el fin de la vida todas estas limitaciones clásicas se están acabando la gente no va a ser una tragedia porque el hijo es gay o porque la hija es lesbiana o trans o cualquier otra cosa va a ser una realidad más y que totalmente parte de la sociedad normalizado asumido como que hay muchos como que se estuvieran rompiendo muchos muchos muros eso en toda la parte social como que estamos aprendiendo a vivir de otra manera y esto decía el derecho a ser feliz porque tenemos que ser siempre esclavos porque tenemos que estar siempre sirviéndole algo a alguien por eso que hoy en día vemos esta inmensa cantidad cantidad de emprendedores que han surgido mucho mucho me acuerdo que en otros libros anteriores yo le llamaba el trabajo por cuenta propia ahora se llama emprendedores pero claro un emprendedor le cuesta más no recibe un sueldo mensual tiene que a lo mejor luchar mucho más pero es libre de hacer lo que le gusta cuando quiere en el horario que le parezca mejor la gente está buscando su libertad de alguna manera y por otro lado el trabajo tradicional cada vez va a haber menos Edgardo porque con esto de la inteligencia artificial todas las empresas van a empezar a utilizar esas cosas que les sale mucho más barato y la gente que tradicionalmente servía se va a quedar sin ninguna posibilidad de trabajo entonces hay que empezar a ser pero súper creativos y eso también nos lleva a la comunidad a la común unidad ¿por qué? porque la gente se va a unir por barrios por estilos por manera de pensar pero hay esa tendencia ¿por qué? porque cuando a todos nos pasa lo mismo nos hacemos amigos es como cuando hay un terremoto todo el mundo es amigo del otro aunque sea del partido político o el partido o el equipo de fútbol totalmente contrario pero pero en el terremoto somos todos amigos entonces está un poco estamos viviendo una etapa terremótica ¿no? entonces claro sí puede ser que el vecino piensa totalmente distinto pero tiene la misma necesidad y es en la necesidad es donde nos empezamos a encontrar y esto todo está cambiando todo el sistema el sistema en que estamos la propia matrix se está se está moviendo y claro nos van a asustar bastante porque como bien decías tú así es como se maneja las masas y eso lo hacen ¿cómo? a través de los medios de comunicación y resulta que ahora esta otra cosa que tenemos que es lo que tenemos acá lo que estamos haciendo nosotros a nosotros no nos está contratando nadie para tener esta conversación lo hacemos porque queremos y porque podemos ¿por qué? porque existe el YouTube porque existe las redes sociales y cualquiera abre un un canal de YouTube y dice lo que se le ocurre y no tiene que estar estando limitado como cuando uno trabajaba en televisión que inmediatamente te decían bueno esto se dice y esto no se dice ahora hay Angelita Linda hay de lo que tú dices igual hay tres amenazas de lo que yo leía en tu libro uno ya lo transmitiste ahora un poco que son las noticias falsas que 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 distorsionan mucho y los medios de comunicación sabemos que están bastante dirigidos el segundo el lado oscuro de los algoritmos que también nos pueden hacer crear una una vida una historia falsa y que la podemos creer ¿no? y el tercero el tema del transhumanismo y el concepto de la muerte que también nos meten un poco en una onda que no tiene nada que ver ¿no? es que la verdad es que esto de de como manipular las mentes humanas es terrible pero está pero súper presente yo creo que uno tiene que estar fíjate que una de las maneras que yo encuentro que es un sistema muy bueno para uno mantenerse a salvo de todo eso es estar siempre consciente de una aquí y ahora porque en el fondo lo que más nos hace perder ¿no? es que antes era mejor o antes yo tenía no sé qué cosa o no no ahora no importa que lo esté pasando mal porque porque mañana lo voy a pasar bien no y ahora estoy como el forro pero no importa porque porque seguramente a fin de mes va a mejorar o sea siempre después después antes antes no mira estuve leyendo un libro de este Edgar Tolle que me encantó se llama El poder de la hora y que de verdad uno piensa ese hombre por ejemplo no está haciendo un gran aporte porque es algo tan sencillo como todos los días estar atentos a vivir el ahora que inevitablemente todos nos vamos para adelante y para atrás eso es inevitable pero pero tomar conciencia de la hora nos ayuda mucho a saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira porque nos van a contar mentiras pero así pero en cantidad esto porque ahora tampoco está limitado eso si nos pueden decir en este momento que no sé que Godzilla acaba de echar abajo la mitad de Tokio y vamos a estar todos aullando esperando que Godzilla aparezca porque si si lo vimos en la tele ya lo creemos y hoy en día te digo o sea hasta un niño te puede crear una cosa así entonces claro es inquietante no sé es un mundo que tiene peligros nuevos peligros misteriosos estamos metiéndonos en un lugar que no conocemos entonces te digo emocionante eso sí bueno para los que nos gusta la aventura esto bueno tú lo dices tú lo dices estamos viviendo un momento histórico que supera cualquier novela de ciencia ficción que hayamos leído alguna vez y eso provocado por nosotros mismos y tal como también planteas hay que vivir estos tiempos no con miedo y fluir no más fluir fluir y profundizar también y razonar las cosas empezar a observar ¿no? claro claro analizar ver que bueno que de todo esto me sirve a mí en mi vida y que no porque cada uno individualmente va a vivirlo de distinta manera por eso justamente la astrología china también nos ayuda en ese sentido porque nos muestra que la energía del regente no nos afecta a todos por igual nos afecta según lo que somos o como somos entonces ¿cómo manejamos esta energía tan brutal tan impresionante este año 2024 bueno lo vamos a manejar distinto según quiénes somos ¿no? según qué animal somos en realidad maravilloso bueno y eso eso yo creo ojo ojo para todos ¿no? digamos muchas que estemos con los ojos bien abiertos claro porque mira si en esto también es que me encanta te digo yo soy una enamorada de la astrología china porque la encuentro sin perjuicio que la astrología en general me parece fascinante me parece que es una guía increíble pero la simplicidad de la astrología china yo creo que es lo que me encanta por ejemplo que divide a los 12 signos animales en grupos y estos grupos son según la tendencia principal y según un poco también la misión que traemos que de alguna manera por algo nacemos ese año y no otro claro y esto es muy marcante por ejemplo para la gente que está criando niños y dice oye pero es que yo tengo un niño dragón tengo un niño chancho y tengo un niño perro así que son tres mundos no nos puede criar exactamente igual porque somos esencialmente diferentes no importa que seamos hermanos que tengamos la misma genética de todas maneras hay diferencias enormes por ejemplo el primer grupo que se llama los iniciadores estos estos nacieron para mandar estos son los líderes naturales tú ya lo notas desde el jardín infantil son siempre los que están diciendo oye juguemos a esto y todos los otros tienden a seguirlo estos son los dragones los ratones y los monos ellos inician ellos crean ellos inventan y lideran pero al mismo tiempo como todos trabajamos juntos y en el segundo grupo que son los realizadores porque estos en cambio tal vez no son ni tan creativos ni tienen tanta capacidad de liderazgo pero ellos hacen realidad las cosas ellos dicen tengo hambre me voy a comer un sándwich y van a la cocina toman lo necesario y se preparan el sándwich y se lo comen no como el otro que hubiera dicho oye podríamos comer unos sándwiches pero no lo hicieron ellos lo mandan a hacer no estos son los que hacen las cosas realizadores que son los búfalos las serpientes y los gallos luego está el tercer grupo donde estamos nosotros Edgardo que somos los transformadores los transformadores somos el grupo de los que cambiamos las cosas de los que movemos el cuento de los de los que no nos quedamos con las cosas hechas las queremos hacer de otra manera queremos renovar y estos son los perros los caballos y los tibos y por último están el grupo de los que le ponen el toque de la emoción de la belleza la estética la poesía el romance a la vida de todos los demás estos soñadores son la liebre la cabra y el jabalí o chancho yo digo chancho cuando está en buena onda jabalí cuando se enoja estos son los poetas del lote entonces cuando vemos cómo nos va a tratar el año nos encontramos que evidentemente el primer triángulo es el que va a estar en digamos donde las papas queman directamente ¿no? porque cuando a la gente le dicen que es su año no es como su cumpleaños no es como su fiesta de todo es un año de desafíos y no pequeños grandes desafíos es un año en que van a estar pasando de un de un desafío a otro de una dificultad a otra saltando vallas todo el año eso le va a pasar a los dragones porque son los regentes pero como sus dos compinches el mono y el ratón van del ladito agarran como el viento de la entrada y tienen un año de grandes oportunidades en especial el ratón el ratón pasa pero soplado en el año del dragón se le abren puertas como loco y el mono es muy reconocido todo su su gran talento porque los monos son muy talentosos va a ser reconocido le van a dar le van a dar puestos de importancia estos dos entonces salen muy beneficiados en el fondo el dragón va a tener mucho más trabajo que ellos ¿no? es como que le abre la puerta a los otros dos luego viene el otro lote resulta que siempre que uno tiene un año cíclico también uno tiene un año en oposición porque son seis frente a seis los cíclicos entonces para que se ubiquen por ejemplo el ratón se enfrenta con el caballo el búfalo se enfrenta con la cabra el tigre con el mono la liebre con el gallo el dragón con el perro y la serpiente con el cabalí eso significa que cuando uno reina el otro tiene posición porque si es un círculo uno está arriba el otro está abajo entonces por ejemplo cuando reinó el ratón en el 2020 el caballo tuvo un año difícil seguramente luego ahora pasa que el gallo tuvo un año requete difícil durante el reinado actual de la liebre todavía no se va hasta la colita todavía los gallos por lo tanto tienen un año como de recuperarse como cuando tú fuiste a la guerra y vienes de vuelta el retorno a casa están como recuperando el aire el aliento en cierta forma también están recogiendo un poco lo que lograron hacer durante un año tan difícil y por lo mismo el búfalo tiene un año de grande reconocimiento a toda su labor que antes no se la reconocieron y la serpiente tiene un año de preparación que se le da la oportunidad de cerrar todo lo que tiene a medias para que este otro año pueda empezar así que también tiene harto trabajo cerrando ciclos que no estén listos enseguida vienen los transformadores y resulta que el perro es el opuesto complementario del dragón por ende va a tener un año de grandes grandes transformaciones no todas fáciles pero sin embargo pueden ser muy buenas decimos uno por ejemplo en un año en un año de transformación en un año opuesto uno puede ser que deje atrás una vida que no le gustaba atreviéndose a cambiarla por otra o una relación tóxica de la que no se veía podido librar y por fin se libra también hay algo de liberación en estos años de transformación tan fuerte en los años opuestos así que el perro va a tener un año de rock and roll heavy metal de aquello y por ende el tigre y el caballo van a tener un año súper aventurero pero como a estos dos les gusta la aventura probablemente muchos la van a vivir alegremente pero muchos no tanto porque algunos que tenían no sé un trabajo que les gustaba y de repente se les acaba o vivían en una casa que estaban lo más contentos y resulta que la casa se les viene abajo o se les quema o se la piden o sea se nos va a mover el piso a estos tres bastante pero como te digo o sea se te mueve el piso y tú tenés que saber saber acomodarte en el movimiento de piso pero va a estar intenso intenso movido cambio de vida en muchos aspectos y claro también te diría bueno tal vez para el perro es como heavy metal y puede ser que para el tigre y para el caballo sea más como un rock and roll no tan heavy metal pero bien movido ahora el cuarto triángulo este estos soñadores van a tener un año muy dulce a ellos les toca ahora un año como emocional la cabra por ejemplo bueno la liebre empezando que se está bajando como del carrusel porque este está así como adentro una juguera todo el año y para un poco así como esas esas ruedas donde uno va en los parques entretenciones como que está en velocidad máxima ahí va la liebre dando vuelta como ahora por fin para y se puede bajar y puede empezar a reconstruir su vida y la cabra y el chancho están en un año yo te diría muy muy soñador muy romántico muy de muy de creer en sus sueños de realizar sueños de emociones profundas muchos van a ser padres muchos se van a casar o muchos van a iniciar lindos romances o a lo mejor eso lo van a aplicar a sus profesiones no solo a sus relaciones cumpliendo a lo mejor son muchas muchos de ellos son artistas tal vez van a tener como su obra máxima pero están muy muy contentos con sus emociones muy intensas las emociones así más o menos como se les vislumbra a los animalitos el año del dragón yo les recomiendo este libro porque está todo el detalle muy bien explicado para que aprendan un poco más de cada uno de los animales los signos que tenemos que tenemos yo te no sé te propongo porque a todos siempre están a todos les gusta una pequeña frase por ejemplo del invencible ratón dale una frase ya una frase para el ratón como una especie de consejo ¿es esto una cosa así? sí ya le diría al ratón que no todas las oportunidades van a ser buenas que se fije bien a qué le dice que sí y a qué le dice que no que no sean puros sí que sean cuidados que tenga ojo el perseverante búfalo al perseverante búfalo yo le diría que tiene que ser un poquito más este año tiene que tiene que cambiar un poco que no siga siempre el mismo ritmo que cambie un poco de ritmo que se atreva con cosas diferentes que no tiene que ser siempre igual que rompa la rutina eso le diría perfecto al osado tigre como usted la tigresa a los osados tigres les diría que bueno bueno que todas las aventuras tienen su nivel de riesgo que a pesar de que somos muy optimistas los tigres de repente nos sacamos la mugre y nos caemos en un profundo pozo así que yo les diría hermanos tigres caminemos pisando huevos con cuidado no nos tiremos de piquero todo el rato aunque no ojo usted también que se va de viaje yo ya me tiré ya pero yo ya estoy lanzado sí pues me voy me voy a a aventurar cuando no la cuidadosa libre la cuidadosa libre la cuidadosa libre tiene que ser tiene que ser un poco más atrevida no tiene que siempre estar tratando de caerle bien a todo el mundo que a veces a veces también al que no le cae bien que se la re que no tiene que que ser así la que a todos les diga que bueno la que a todos no sé los apruebe no que cuando tenga que hacer una crítica que se atreva perfecto al temerario dragón al temerario dragón decirle que use todos sus talentos que tenga confianza que crea en sí mismo que crea en sus en sus percepciones que no espere que otros lo aprueben que se apruebe a sí mismo y que sea valeroso la enigmática serpiente la enigmática serpiente decirle que hace bien en mantenerse en lugar seguro e inclusive de mantener sus velos porque son tiempos riesgosos pero que tiene que saber distinguir quién es su amigo y quién no lo es conozco y no ser tan confiada y no ser tan desconfiada tampoco tiene que también reconocer cuando alguien tiene buenas intenciones perfecto el valeroso caballo el valeroso caballo ese el valeroso caballo en realidad te diría un poco parecido como el tigre o sea que está bien hay que lanzarse hay que atreverse hay que ser optimista pero también uno el caballo tiene que saber cuáles son sus límites no cuando se quiebre la pata sino que antes de quebrarse y ahí va a ser más seguro su baño seguro piano 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 balontano perfecto la ostinada caberita la cabra hay estas cabras que son tan cabezaduras pero son tan sentimentales hay que decirles que que confíen en los demás que se atrevan a creer que se atrevan a amar y a dejarse amar porque increíble después el sorprendente mono los monitos las monitas hay el sorprendente mono estos son fascinantes los monos bueno que no se le pase la mano hay que decirles está bien dueño del mundo pero deje algo para los demás no no se apodere de todo tenga un poco tenga un poco de conciencia de quien le rodea y de las necesidades de los otros ojo con el narcisismo porque hay una leve tendencia y es fuerte eso yo he conocido varias monas que tienen eso un poquito se nota y se nota rápido especialmente los monos de fuego ahí son más ah esos son los más intensos bueno siempre el fuego todo lo hace lo exacerba ¿no? exactamente cuantos monos de fuego también después el exigente gallo el exigente gallo tiene que entender que esa exigencia se la tiene que aplicar a él mismo y no solo a todos los demás porque esto le están dando clase a todo el mundo de ética de derechos de orden de rigidez pero ellos de repente son bastante fluidos con ellos mismos así que en el fondo lo mismo que le pide a los otros parta por generarlo él mismo buenísimo buenísimo el inquieto perro el inquieto perro este año tiene que tiene que ser optimista porque corre el grave peligro de caer en el pesimismo y en pensar que a él le tocó todo lo malo que a todos los otros lo premiaron menos a ellos que todos los demás tienen todo lo que y a él no tiene nada están siempre como ya a mí no me tocó ya a mí no me invitaron no tienen que ser más optimistas y además agradecer lo que tienen no estar siempre pensando en lo que no tienen para que sean felices qué buena recomendación el sentimental jabalí hay el sentimental jabalí tan lindo bueno hay que tener cuidado con el exceso de placeres porque de repente se les puede pasar la mano pero también no 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 entregar su corazón al tiro guarden su corazoncito con cuidado porque de repente no todos están tan dispuestos ni disponibles para amar y podrían herirlo así es que que guarden con cuidadito y entreguen el corazón cuando ya sepa muy bien a quién y dónde maravilloso maravilloso muchas gracias por todos esos detalles y para ir cerrando también yo creo que es un tema también importante que yo creo que influye el año que es la clave 8 porque el signo del infinito también es como la integración entre la materia y el espíritu que cómo no influye esa energía 8 muchísimo y te diría que mucho en la economía mundial porque el 8 también tiene toda una relación con 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 lo económico con la con la abundancia o la escasez entonces creo que por ahí va y también no de la materia y el espíritu es un año en que se va a estar separando como el el suero de la leche o sea de la leche cuando se separa como el sólido del líquido entonces tenemos que como decíamos ¿de qué lado vamos a estar? tenemos que definir porque tú lo planteas en el libro representa un periodo para crear y también para anunciar catástrofe de alguna forma es resurrección y vida representa el símbolo del equilibrio entre fuerzas antagónicas del eterno movimiento cósmico base de la regeneración y por otro lado tú planteas que en China es el número de la suerte lo es lo es y fíjate que hablando de China te diré que si hay un si hay una una nación que se ve que va en alza a pesar de todos los problemas económicos que puedan haber tenido esos crisis y todo lo que queramos pero están tomando un poder bárbaro sí está cambiando tanto el tema de los poderes de los países que eso a mí me parece muy fascinante como como los que antes no eran de repente son bueno y en medio de todo eso el oriente está empoderándose mucho más en relación al occidente de cómo fue hasta ahora si partimos de la pos segunda guerra en que los países que digamos que ganaron la guerra los aliados se convirtieron como en los top stars y como que a los otros los tuvieron medios como bajo su servicio a los que perdieron como Alemania Italia y Japón de alguna manera quedaron así como afincaditos con ellos digamos entonces como que se armó este bloque pero este bloque es justamente el que está perdiendo poder y por acá por este otro lado está subiendo todo el oriente liderado por China absolutamente en todo y tú planteas también que esto representa un poco que tiene que ver con lo que ya planteaste sobre el año que representa un nuevo comienzo ¿no? ahí de nuevo volvemos a lo mismo digamos claro desde el nuevo tiempo no a tiempo están entre el cielo y la tierra entre la materia y el espíritu se ve en todos lados se están dando esas simbologías ¿no? esos signos y también hay mucho esto de la caída de los velos de todas las cosas que no se decían pero que existían como como develando muchas cosas están cayendo están cayendo muchos muchos aparatos que eran como intocables y de repente dejan de serlo incluso hasta las monedas tradicionales también tienden a subir otras monedas que de repente ni las tomábamos en cuenta hay un baile así que de movimiento muy muy notable y que no para y yo creo que va a agarrar los dos años va a agarrar harto también el 2025 seguro por eso que nadie no podemos estar buscando una seguridad seguridad no como seguridad no nunca no hay nada seguro eso es nada sí porque tendemos los humanos tendemos a buscar los seguros dónde están los seguros o que me da como como no sé qué cuando la gente dice bueno y cuando cuando empezó toda esta cuestión del COVID y todo decía ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿qué normalidad? si no ya no vamos a volver a nada nada vamos todo para adelante todo para adelante ya no para nada la normalidad de quién de cuándo de qué de qué normalidad me hablan hay que saber vivir hay que saber vivir en la incertidumbre ¿no? exacto esto es justamente estos son los tiempos en que debemos vivir sabiamente en una constante incertidumbre no hay seguridad no la hay ni la va a ver eso es lo más loco claro bueno y con un tema o sea como datos muy interesantes que tú das de los dragones inmortales habla de Juana de Arco Salvador Dalí Pablo Neruda Eiffel Sigmund Freud Darwin Nicola Tesla tremendo inventor John Lennon o sea puras personas creativas tal como tú dices ¿no? realmente creativos y además creativos rupturistas porque imagínate Eiffel cuando toda esa cuestión de hacer estos edificios como de puros fierros que parecían así como mecanos ¿quién lo encontraban? espantoso el tipo mira sobrevivió a todo superó a todo impresionante Darwin que dio vuelta a la iglesia católica con su cuento de Adán y Eva que oba la historia John Lennon con el pacifismo que fue como el que el que movió todo ese tema que te decía de principios de los 70 anti-guerra etcétera en general bueno pero la más la más increíble encuentro yo la Juana de Arco imagínate en esa época que las mujeres eran nada pero valían menos que menos que una laucha y ella liderando un ejército esta mujer no son todo increíble Freud bueno no todo donde mira Salvador Dalí Pablo Neruda y Vicente Huidoro también también sí no si los dragones y Nicolás Tesla que ya ese se pasó ese se pasó no si los dragones los dragones así que hay que dejarlos crear para los que tengan pequeños dragones que hayan nacido por ejemplo en 2012 ojo con ellos que los dejen crear son creadores generalmente y muchas veces son pésimos alumnos en el colegio pero resultan después ser unos tremendos genios así que no nos guiemos por lo evidente veamos lo que estamos aquí es interesante que es una oportunidad que estemos viviendo en estos tiempos no es decir que yo encuentro que y además que por otro lado también yo hablaba hoy día con un amigo más o menos contemporáneo le decía porque nosotros viajamos mucho todos los años 80 por toda América Latina y ahora eso casi casi que es muy mucho mil veces más peligroso de lo que fue en esos tiempos estamos contentos de la generación a la que pertenecemos porque tuvimos mucha suerte vimos mucho mucho de lo de lo bonito que hubo y estamos viendo mucho también de lo bonito que hay también vimos lo feo evidentemente pero yo encuentro que somos la generación que casi me gusta llamar los porteros de la era de acuario somos nosotros yo recomiendo Angelita este otro libro tuyo el círculo mágico y el manual para los nuevos tiempos es un libro increíble lleno 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 de datos tips es mágico ¿no? te pusiste toda la magia años y años mira todo lo que sabía lo metí ahí porque piedras plantas elementales sueños plantas de poder mira no sé todo lo que pensé que de verdad a alguien que está iniciándose en este camino le serviría y entender también los oráculos como es una presentación en realidad es un manual que a lo mejor alguien va va a encontrarse más relacionado con un tema o con otro pero por lo menos aquí ya ya tiene ya se inicia si está lleno de rituales por ejemplo cómo construir una varita mágica donde uno es un espejo mágico hechizo para encontrar al amado eso es lo que hiciste tú eso no él me encontró a mí ah él hizo el hechizo entonces claro sí fíjate qué loco pero es que una bruja solo puede estar con un mago dónde más qué rico felicitaciones bueno entregale las últimas como consejos se puede decir las recomendaciones a todos los amigos a mí que nos están viendo cómo cómo enfrentar este año 2024 el año del dragón de la madera de madera bueno decirles que por ejemplo el el 9 de febrero en la noche eh celebre la llegada del dragón que el 10 estará ya en gloria y majestad eh se acostumbra a vestirse de rojo esa noche y hacernos pequeños regalitos a todos los presentes en la reunión que nosotros mismos organicemos que en esta reunión siempre estén presentes todos los elementos idealmente el fuego es el centro pero también debemos tener la presencia de los demás elementos de alguna forma eh cositas con agua con pétalos de flores eh cosas con tal vez en un lugar donde sea tierra en algún elemento metálico y es importante también al estar alrededor de esta de este fuego eh que alguien que sea del signo que se va la liebre alguna liebre conejo que esté presente eh idealmente haya un dragón que la liebre le haga entrega oficialmente del año al dragón y le cuente cómo lo pasó y le aconseje oye fíjate en esto fíjate en este otro y el otro humildemente recibe esos consejos bueno esa es una una cosa que yo creo que cualquiera lo hace en su casa no necesitan ir a ninguna parte en especial yo habitualmente hago esos años nuevos pero creo y me encanta que la gente los haga y bueno en el oriente eh en todos los países se celebra muchísimo esa es una y la otra es decirles como consejo para el año yo creo que hay que ser muy osado muy valiente pero también muy cuidadoso no hay que tirarse de piquero sin saber por lo menos haber calculado más o menos el grosor de la tierra que vas a pisar y si por último ya te hundiste y la embarraste levantarse y seguir adelante o sea yo diría rendirse jamás no rendirse bajo ningún punto de vista y de esa manera llegaremos llegaremos a los brazos de la serpiente que no tiene brazos a que nos enrolle pero sí es que vamos a volar vamos a volar el dragón tiene alas tenemos que entender que esto es mirar un poco como un dron todo con una con una mayor amplitud que en el fondo que rompamos nuestros límites que no atrevamos porque no sé suponte yo soy una amante del sol del verano del calor absolutamente y en este momento estoy dispuesta a irme a meter al frío al invierno a la nieve vestida de pie a cabeza con piel más o menos para mí es un tremendo desafío ¿por qué? porque no lo he hecho porque porque es algo que yo no consideraba nunca ser y sin embargo lo voy a hacer entonces eso es como atrevamos a romper nuestros propios límites lo que nosotros nos hemos inventado como límite como decir yo por ejemplo no como ajo me cargue el ajo no lo puedo ver sin embargo este año estoy dispuesta a que si me sirven algo con ajo te juro que me lo como porque quiero probar lo que yo misma me he prohibido sí el mismo hecho te digo vivir en pareja es algo que yo lo tenía totalmente eliminado y sin embargo ahora me estoy arriesgando porque tampoco lo consideraba como una posibilidad en mi vida pero sí atrimernos a probar lo que no no estamos acostumbrados a romper nuestros límites a echar abajo muros y a construir puentes maravillosa maravillosa recomendación tú sabes que grandes maestros como Gurdiv y otros siempre planteaban lo que tú estás diciendo que uno tiene que estar permanentemente generándose nuevos desafíos porque es una forma de ir despertando permanentemente estar como con los ojos más abiertos si no uno cae en esa inercia y con la inercia uno va muriendo ahí lentamente claro claro porque al final todo lo que ya conocemos hace mucho se vuelve fácil porque lo controlamos pero también nos volvemos fome porque no estamos no estamos asumiendo nuevos desafíos y cuando se presenta algo inevitable nos hacemos pedazos nos quebramos entonces no es como es mira es como cuando uno hace ejercicio todos los días un poquito no tenemos que ser atletas pero si hacemos un poquito de ejercicio todos los días nos mantenemos nos mantenemos flexibles aunque tengamos cien años pero si estamos todo el día sentados yo te digo o sea yo los dos años es que estuve para la pandemia sentada escribiendo que escribí un montón y terminé con con los músculos destruidos porque por sedentaria así que ahora ahora hay que hacer ejercicio todos los días pero no solo del cuerpo también de adentro también del alma también atreverse a hacer lo que no estamos acostumbrados a hacer yo creo que un poco eso es lo que eso es lo que nos nos hace hacer el dragón como atrévete a ser un animal que no existe atrévete a ser mítico y tú lo has demostrado porque te ves pero muchísimo más rejuvenecida me saqué me saqué como 20 años de encima sí sí se notan felicitaciones es un buen ejemplo para muchas personas pero claro si hay que puro atreverse bueno yo tuve yo tuve la invitación a atreverme y me atreví dije ya vamos y resultó pero también podría no haber resultado y haberme pegado un tremendo patazo pero era era el riesgo hay que correr riesgo pero como soy virgo también hago riesgo con cierto con cierto control con investigación bueno queridas amigas amigos que tengan un año 2024 maravilloso lleno de luz lleno de amor lleno de nuevos desafíos tal como nos dice Angelita atreverse pero con precaución si vamos a tener que conversar a fin de año porque entre caballo y tigre bueno te digo si se te ocurre ir allá a la montaña nevada a donde estoy yendo pero estás más que invitado de alto si sabes que pensábamos en irnos por ahí así que capaz que nos veamos pues dile a la Joyce que están súper invitados una montaña nevada en lo alto de la Toscana puede ser una tentación para un caballo si 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 puede ser bien cierto estamos cerca de eso ah bien bueno muchas 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 gracias querida Angelita un besito grande lindo mucho amor a todos lindo precioso a todos mucho amor para todos y también y bueno seamos gozados seamos positivos seamos atrevidos y seamos divertidos eso que así sea chao chao a todos muchas gracias y fuerza para para este en 2024 un abrazo a todos gracias Angelita así gracias a todos gracias a todos y gracias a todos gracias a todos gracias a todos